Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Un asteroide travieso. Durante la cinemática de introducción de Crash Bandicoot 2, podrás ver un asteroide pasando. Si miras con cuidado, podrás ver el logotipo bien conocido de Huellita de Naughty Dog, grabado en él. Uncharted 4 En la apertura de Crash Bandicoot 2, puedes ver a Coco mirando una escena del juego de Naughty Dog Uncharted 4 y final de un ladrón en su laptop. Esa misma escena, en Uncharted 4, Nathan Drake y Elena están jugando a Crash Bandicoot en la Playstation original. ¿Es una broma? Ya casi lo tenía. Puedes volver a intentar. ¿Eso es todo? No, tiene que cargar. ¿Cargar? Sí. Esto está tardando mucho. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Bien, aquí vamos. ¿Crash Bandicoot? Nathan Drake Dentro de la guarida de Crash durante la introducción y la escena final de Crash Bandicoot 3 teletransportado, podemos ver una foto enmarcada de Nathan Drake de la serie de videojuegos de Naughty Dog Uncharted. También podemos ver a Tauna, la novia de Crash Bandicoot del primer juego. Uka Uka ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace muchos eones, yo lo encerré ahí para proteger al mundo de su malicia. La máquina del tiempo ya no pudo sostenerse por sí misma. Tuvimos suerte de haber escapado. Trampa quesosa. En el Crash Bandicoot 3 original durante la pelea contra el Tigre Tiny, podías evitar ser dañado por los leones y tibas en la parte superior izquierda del estadio. Si haces lo mismo en el Ensen Trilogy, la gente te tirará queso. Poli Wumpa En una animación, Aku Aku y Crash juegan boli con una fruta Wumpa, la cual terminará eventualmente reventada en la cara de Crash. Kirstie Capes y Simon Davidian ganaron este concurso de Vicarious Visions. Si te mueves justo después de que la fruta Wumpa haya sido reventada, mantendrás el jugo morado de la fruta en tu cara un breve periodo de tiempo. En una de las animaciones inactivas de Koko puedes verla navegando por el tema de Crash Bandicoot en Reddit en su laptop. CELULAR QUE EXPLOTA Varias animaciones de Koko la muestran con su celular explotando. Se cree que es una referencia a los desafortunados eventos de explosiones de Samsung Galaxy Note 7 alrededor del mundo. En el juego puedes romper cajas con la explosión del celular, y también puedes matar a Koko si es que el celular explota cerca de una caja de Trinitrotolueno. Calcomanías de Koko En el juego Insane Trilogy puedes ver el logotipo de guayito de Naughty Dog detrás de la laptop de Koko, así como detrás de su celular. El logotipo de Vicarious Visions también puede verse en la parte de atrás de su laptop. 96-17 En todos los niveles de carrera de Crash Bandicoot 3 si es que miras atentamente a la placa de los carros verás los números 96-17. Estos números corresponden a los años de lanzamiento del Crash Bandicoot original en el 96 y al remaster de las series en el 2017. Demo de Spyro Si presionabas arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, cuadrada en la pantalla original de Crash Bandicoot 3, podías desbloquear un demo de Spyro el Dragón. Si haces lo mismo en el remake, el cursor desaparece. Aunque esto no desbloquea un demo, tal vez... algo se oculte detrás de esto. Crash Bandicoot 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 está de regreso y se los puede encontrar en varios puntos en todo el juego después de completarlo al 100%. Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz